A ver si entiendo tu pregunta, Flo. Llegado la fecha de la etapa 4, ¿está bien? Antes del 18 de 9, vos me mandaste el informe de la etapa 4. Sí, le mandé todos los archivos. Bien. Pero era el informe, ¿está bien? Ah, bien. O sea, lo que está de más, está de más, no me preocupa, no está mal. ¿Está bien? Lo que tiene esta vez, el informe resumen, y el informe resumen era etapa 4, este archivo, ese era el informe, ¿está bien? Sí, sí. Vos mandaste ese informe en etapa 4, ¿está bien? Bien. ¿Te diste cuenta cuando fuiste a hacer la etapa 5 de que los datos no te cerraban? No. ¿Está bien? Entonces volviste a hacer el cálculo riguroso, lo cual en teoría toca la etapa 4. Claro. ¿Está bien? Bien. Ese nuevo informe de la etapa 4, en realidad me lo mandaste en la etapa 5, porque la 4 ya pasó. Sí, 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 sí. Me lo mandaste en la 5. Yo no, yo no lo mandé el viernes pasado con todas las cosas de la etapa 5, lo mandé ayer, y no me deja subir en la etapa 5 nada. O sea, lo subí en donde puedo ir. La etapa 5, carpeo, carpeo, debe estar como carpeo. Ahí está. Yo veo... Nueve archivos. Nueve archivos. Yo le mandé todos los... Estos nueve archivos, con el informe de la etapa 5, quiero que me fijara. Sí, ¿cuál es el problema? Que me falta la etapa 4 a una atmósfera, que es lo que yo mandé ayer. ¿Por qué esta etapa 5 está hecha a una atmósfera? La etapa 4 anterior que yo había mandado está hecha a 15 atmósferas. Que fue la que mandé en fecha. Nota. Si el desarrollo de alguna etapa generase cambio en las anteriores, deberán informarse dichos cambios con fecha límite a ayer, de modo que los resultados finales coincidan con los calculados en la versión digital entregada en la UV. Entiendo que no tengo la versión final de la etapa 4. Sí, la puse en el único lugar en el que le podía subir, que era donde dice etapa 5 original. Por eso, ¿está en etapa 5? Claro. Bueno, ya está en etapa 5, ¿cuál es el problema? Pero no es la misma carpeta donde le subí todo, digamos. No sé si a ustedes, nosotros... A ver, de vuelta. Lo que yo veo como etapa 5... Bueno, no está ahí mi etapa 4. ¿Y dónde está? En donde dice etapa 5 original. Porque acá donde dice etapa 5, no me dejaba subir archivos a mí ya. A ver. No sé si al resto de mis compañeros le habrá pasado lo mismo. No, no, porque la etapa 5 ya estaba fijada, ya estaba cerrada. Claro, se cerró el viernes de la semana pasada. Profe, lo que planteé en sí es que, como no tenían un lugar donde mandar la actualización de las etapas, lo hicieron en etapa 5 y en bajo original, que era el único lugar disponible. Porque etapa 5 lo usaron para el viernes. Resumidamente es eso. Claro. ¿Está subida a la etapa 5 o a la etapa 5 original? Sí. Lo que no sabíamos... ¿Está subida a la etapa 5 o a la etapa 5 original? Sí, sí. Bueno, está subida. Ya está. Ah, buenísimo. Buenísimo. No, como decía en la parte de abajo que no había... Este problema del 5 original fue el problema de... ¿Florence Carpo Quintar? Etapa 4. Sí. Que se borraron los archivos o algo así. Sí, porque hubo una falla, como yo les comenté, hubo una falla en UV, entonces me lo rescataron todos en el original original. Listo. Bueno. Bien. ¿Pero está subido? Sí, sí, sí. Bien. Profe. ¿Eh? Yo tengo otro problema. Yo tuve una versión 2 de mi etapa 5. Y yo, o sea, con el malentendido que hubo grupal, yo mandé en la etapa 5 original toda la carpeta con los madcads. Y ahí estaba la versión 2. Y después, cuando usted subió la nota, que tenía que ser solamente los informes, no tenía dónde subir esa versión 2. A ver si te entiendo. Yo el viernes entregué mi etapa 5. Normal, con la versión 1. Le tuve que hacer unos cambios, y hice una versión 2. En vez de subir el informe de la versión 2 a la etapa 5. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo lo explico? Hace una semana hicimos una licitación por un equipo para el laboratorio. Habíamos invitado a cuatro proveedores, que ya les habíamos hablado, les habíamos mandado las especificaciones, les habíamos dicho, miren que el precio es puesto en el aeropuerto Córdoba, que nosotros lo vamos a importar, porque nosotros vamos a hacer todos los trámites de pago de impuestos, se lo mandamos todos, todos me lo mandan, el principal proveedor, el que era probablemente más barato en el presupuesto original, se equivoca y me lo manda nacionalizado al precio. Con lo cual es 2.000 dólares más alto que el siguiente competidor. ¿Está bien? Perdió la licitación. Después, a la hora, cuando informamos a todos los proveedores cuáles habían sido sus ofertas, porque eran sobre encerrados, abierto de la sobre, mandamos a todos los proveedores los montos. Le faltó tiempo para decirnos al tercero, digamos, porque el primero no cumple por especificación técnica. Al tercero, ¿está bien? Que era en precio, le faltó tiempo para decir, mire que yo soy más barato. Si el otro se equivocó, se equivocó. Se equivocó, nos llamó a las dos horas. Una hora, sí. ¿Y qué? Perdiste. Lo están echando al chico que no hizo presupuesto. Lo echan. Porque perdió la venta por no ser, por ser tan, de no leer, que el pliego licitatorio decía, puesto en la aduana Córdoba. Lo cotizón nacionalizado es un precio más alto que si lo hubiera puesto al precio que tenía con esas condiciones, era el más barato. Perdió la venta. Perdió la venta y lo echan al chico. Así que, lean lo que dice. No hay informe. Confirmando la entrega. Si ustedes apretaban el botón de confirmación de entrega, ¿está bien? Se cierra la entrega. Porque entregaron. Entonces, entregaron. ¿Qué hay versión 2? ¿Versión 2 de qué? Si ustedes me dijeron que confirmaron la entrega, la entrega fue esa. Tarde para poder decir eso. Es tarde. Ya dijeron que no me la entrega. Por favor, tener cuidado al subir la información. Tener cuidado al subir la información. Esto es, si ustedes no estaban seguros, pues entonces no me la confirmen. Pero si me la confirman, se vio. ¿Qué versión 2? O sea, ¿era eso? O sea, no, o sea, digamos, digamos, después me, obviamente, anoche tuve una asperísima discusión. y ya deben estar teniendo los resultados de esa áspera discusión, que no fue con Gustavo, que obviamente porque Gustavo está de viaje, así que no está, no es con él la discusión. De decir, pero no leyeron. Después me, a ver, la verdad que voy a hacer, voy a hacerme a culpa. La culpa fue mía. Yo lo escuché en la clase pasada cuando le preguntaban a Gustavo, giré la cabeza así, dije, sí, Gustavo dijo lo que dijo, era obvio, que en realidad es lo mismo que yo creo que dije al día siguiente, en mi grabación, que es cualquiera de los dos pateamos esto. Y la verdad es que creo que mi equivocación en ese momento fue no haber dicho. Señores, lo que vamos a repetir es lo que está escrito, escrito, no lo que ustedes nos pregunten, porque cada vez que nos preguntan y no aprendemos nosotros, no aprendemos de que usted nos pregunte y nos estamos a responder. Y no debimos haber respuesto nada. Lo que está escrito, está escrito. ¿Qué hay que hacer? Esto. Haga esto. Pero, ¿qué quieren buscarle? Si está escrito, se debe presentar un informe por cada etapa, cuyo contenido se acorde a la estructura que los docentes del informe. Bien. Cada informe debe presentarse en una carácula. Bien, estaba en el archivo, así que no está. Los informes deben subirse a la tarea correspondiente y confirmando la entrega. ¿Está bien? Esto es, me tienen que apretar el botón de confirmación de entrega. ¿Está bien? Las fechas posibles de entrega están programadas en el UV y estaban muy claras ahí. ¿Está bien? No serán consideradas actividades presentadas que no corresponden a la tarea solicitada. Esto era muy obvio que si usted me presenta un informe de la etapa 5 en la etapa 1, nosotros no íbamos a entender ni medio y no íbamos a ponerlo a buscar. O sea, es eso. Tener cuidado al subir la información. ¿Qué parte no decía eso? Está en el archivo que le mandamos con las propiedades. Esto es una copia de eso. O sea, agarré un archivo, lo copié, lo pegué acá y lo puse. La entrega del último informe y el último informe deberá incluir un archivo compactado con una copia de toda la documentación memoria de cálculo y archivo de plano. El último informe incluye el archivo de los planos. O sea, ¿qué es con la entrega de los planos? Es con la tarea de presentación de plano. Queda un soporte a los resultados informados. Después, el tamaño máximo del archivo es 10 MB. Si el archivo fuera mayor y el archivo compactado empieza el nombre de 10 MB. Como WC, un RAR, hacen eso. Y los cronogramas eran esto. Sí, si se desarrolla algunas etapas que no hacen cambios en las anteriores, deberían informarse si he hecho cambios con fichas líneas de 1 de 10, de forma tal que los todos pueden ser en la etapa siguiente. Y después, acá estaba lo que era el plano. Sí, ¿quién pregunta? Ya me descargué. O sea que si realizamos cambios en la etapa 5 y no lo mandamos hasta ayer, ¿qué es lo que mandamos? A ver. O en la entrega final con los planos vale esa, digamos. A ver. Porque presta confusión en esa parte. la idea de los plazos es que esto no puede ser eterno. ¿Está bien? Entonces, la respuesta normal de cualquier proceso de entrega de informes en la vida real es, si yo lo entrego para tal fecha, entrego para tal fecha. Lo entregué. Una vez que lo entregué, me pongo a dormir en una siesta. Pero, no lo vuelvo a ver al informe. Porque lo entregué. Ahí es donde lo único que podía hacer era que cuando hagan el plano, cosa que era muy difícil. O sea, pero ha pasado. Pero cuando hacen el plano, se dan cosas que no deberían haber sucedido. Ahí es donde deberían haberse dado cuenta de que poner una altura del rebosadero de un pie, ¿está bien? De 12 pulgadas era una barbaridad y obviamente que queda una cosa deforme, monstruosa, ¿está bien? Y quizás ya que cambiarlo, pero era muy raro. Lo que no entiendo es por qué al día siguiente de haberlo entregado, tienen una nueva versión. Suponía que ustedes ya entregaron, suponía que tenían que estar estudiando otra cosa, estudió, control estadístico, o sea, no era esto todo, pero si no todo, se seguían con la presión. pues yo no entiendo y si no estaban seguros de entregar, pero tenían que entregar o debo suponer que ustedes entregaban cualquier basura para poder entregarme un archivo en esa fecha y después van a corregirlo. O sea, veo que lo que pasó ha sido eso, lo cual significa que es un cambio en los paradigmas que nosotros teníamos. Por eso que no entendía por qué cambia, o sea, si ya entregaron, 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 y asumieron consecuencias de lo que entregaron, o sea, no, no, debía haber tenido algún criterio de diseño, o sea, ustedes dijeron que la torre era de dos metros de diámetro, cinco metros de altura, y lo entregaron. ¿Por qué la versión dos? Eso es lo que no entiendo. De todas formas, o sea, me dicen que hicieron una torre de relleno, hicieron un cálculo riguroso, hicieron una torre de relleno, y cuando fue una cena de platos no andaba, y yo para mis adentro pensaba, qué raro, los parámetros para diseñar con una de relleno y una de platos, nosotros le pedimos la de relleno primero, porque si hay algunos problemas de reflujo, hay algún problema con el parámetro de capacidad, o el parámetro de flujo, lo detecto rápido con la de relleno, hago el cambio indispensable en el cálculo riguroso, porque casi seguro que le erré el reflujo, me quedó un reflujo demasiado alto, y hago la de relleno, si yo hice la de relleno, es muy difícil que no pueda hacer la de platos, o sea, porque la de platos tengo que adoptar parámetros para adoptar la geometría en plato para poder destilar eso, no me va a dar el mismo diámetro, pero no es que no pueda, pero había que cambiar los pasos, había que, bueno, te quedó de tres metros de diámetro, no entendía muy bien por qué no calculaba plato, o sea, pero bueno, las decisiones de ustedes, o sea, me parece que es para aprender, es un ejercicio para aprender, y ahí lo que yo estaba aprendiendo es, estoy trabajando de más, bueno, el trabajo de más de ustedes a mí no me cuesta, o sea, el trabajo de ustedes, ustedes decían trabajar de más, ¿quién soy yo para oponerme a que ustedes trabajen de más? O sea, en buena hora, diría yo, pero un problema de ustedes, más que un problema mío, o sea, el problema sería si trabajan de menos de lo que nosotros les planteamos, a veces, wow, o sea, no, espérenlo, o sea, tampoco estamos pidiendo algo irrazonable, lo irrazonable se basa en lo que hace la mayoría, sí, porque, ¿qué es la cordura? ¿qué es la locura? Los locos son los que la mayoría decimos que están locos, ¿no? Porque el momento que esa torta se invierte, los cuerdos son locos, los locos son cuerdos, eso es, es, cuatro mil años de experiencia. Definitiva, tenían que subir el trabajo, subir el trabajo, ¿y cuál es el problema? Ahora lo que tienen que hacer es los planos, tienen que hacer los planos, o sea, están dando demasiadas vueltas, hagan los planos, y punto, están dando demasiadas vueltas, son muy vuelteros ustedes, ya sé, ustedes van a decir, ingeniero, son ustedes los vuelteros, porque yo voy a descargar parte de mi responsabilidad con Gustavo, o sea que, vamos a decir, los dos somos vuelteros, no, no, lo que estoy pidiendo ahí, si ustedes ven lo que es una licitación, entenderían de que esto que están pidiendo son extremadamente claros, simples, sencillos, o sea, cualquier pedido de cotización es mucho más complicado que esto, mucho más complicado que esto, y nadie dice nada, y nadie responde cómo se hace, y si no me presento, es presentarme, no hay garantía de que gano, pero si no me presento, pierdo, eso seguro, o sea, ganarlo, no, 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 y si todavía quedó abierto por error, cosa que capaz que esta noche se pueda, alguien se dedique a revisar si realmente está bien la fecha después de los cambios que se hizo con, con el error de la UB, bueno, pero cuando se cierra, se cierra, ¿ven? y los errores los sumo yo, o sea, como el error de ayer, del examen, dije 45, y había quedado en 30. Profe, a mí, si me abrió el examen y yo tenía 28 minutos y lo hice en 28 y después, mucho tiempo después me avisaron de que habían vuelto a abrir el examen y yo ya no tenía tiempo para hacerlo. No, a ver, no, no, seamos honestos, sí, había un conjunto que está detallado acá que antes de los 30 minutos había terminado. Yo lo entregué, sí, y entregué todas las respuestas. Si se entregó todas las respuestas, se entregó todas las respuestas. O sea, no veo cuál es la dificultad porque vos entregaste antes de los 30 minutos. Sí, un segundo antes de entregué, sí. Por eso, pero entregaste antes de los 30 minutos, o sea, no cuando se cerró obligatoriamente. Vos habías tomado una decisión de entregarlo. yo fui claro cuando dije que había 45 minutos y creí que estaba diciéndoles que ustedes tenían 45 minutos. ¿Está bien? Es que yo entendí eso, pero cuando abrí la UV me dio mucho menos tiempo y dije, bueno, capaz que ya empezó a contar desde antes los 45 minutos y antes de que eso lo abra. Y bueno, entregué el examen a tiempo porque no sabía si se cerraba, si me guardaba o no me guardaba nada. Entonces, ante la duda, lo entregué. No, profe, más allá de lo que usted haya dicho, nosotros trabajamos con el tiempo que nos daba el UV, o sea, yo entregué, por ejemplo, 10 segundos antes de los 30 minutos, pero porque yo contaba con esos 30 minutos, entonces, como que hay algunas preguntas que las tuve que responder como por dar una respuesta, no porque no tuve tiempo como de chequearlas a lo mejor, por ejemplo. Sí, quizás hubiese tenido unos 10 minutos más o hubiese chequeado si estaba bien o mal, o que estaba... Y en el Zoom decía que nos desconectemos. Claro. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Que anule el parcial? ¿Lo anulo? ¿El planteamiento es anularlo? ¿Lo anulo? No los entiendo. No los entiendo. Quiero un planteamiento. Escucho un planteamiento. O sea, ¿Lo anulo el parcial? No tengo ningún problema. Si usted plantea que usted debe anularlo, lo anulo. No, pero el planteamiento sería de última, perdón que lo diga así, pero unas disculpas por lo que pasó, simplemente eso, nada más. Bien, Juan Pablo, si tu entendimiento es que exigen una disculpa mía por un problema de estas características, no, lo voy a anular el parcial. No corresponde. Está dicho en todos lados que efectivamente todo esto de la tecnología causa estos errores. Se me pudo haber clavado a mí, se me pudo haber cerrado todo el UV, pudo haber habido una infinidad de errores, este fue también una infinidad de errores. traté de darle la mejor solución en ese momento, razón por la cual no me voy a disculpar, Juan Pablo. Traté de darle la mejor solución en ese momento. Había una gran cantidad de chicos que habían llegado hasta ese momento, ¿está bien? Y por ese motivo, ¿está bien? Tomé una decisión ingeniería de la cual no me voy a arrepentir y no me voy a disculpar y lo estoy grabando. ¿Está bien? No creo que corresponda Juan Pablo. O sea, no es así, ¿está bien? No es así. No fue a propósito, ¿está bien? Simplemente quedó esa configuración cuando yo la había configurado 45 minutos, que es lo que les había dicho, ¿está bien? Por eso, cuando cerró abruptamente a los 45 minutos, a los 30 minutos, que no es lo que había planteado yo, ¿está bien? Tomé una decisión de volver a abrirlo. ¿Está bien? Dije, voy a tomar la mejor nota de las dos. ¿Está bien? Sí, sí, yo entiendo eso. Es como que hubo un grupo de chicos como que entramos antes y nos fuimos y no nos enteramos de todo esto y nosotros jugamos con los 30 minutos y bueno, obviamente hay gente que tuvo más tiempo, pero, perdón, a lo mejor me expresé muy violentamente, me disculpo, pero a lo que voy es que el planteamiento que me hicieron en ese momento cuando abrieron el micrófono fue, usted ingeniero dijo 45 minutos, ¿está bien? Y sí, yo había dicho 45 minutos porque esa era mi expectativa de tiempo, ¿está bien? Cuando me hicieron ese planteamiento lo reconocí porque mi palabra fue 45 minutos, ¿está bien? eso es lo que yo dije, ¿está bien? ¿Por qué no me advirtieron? Porque yo no veo lo que ustedes ven, yo veo otra mitad, yo no sé lo que ustedes están teniendo, ¿está bien? profesor, no me advirtieron. Cuando ustedes me empezaron a decir, mire, pero usted dijo 45 minutos y a mí se me cerró los 30, entonces entendí eso, ¿por qué ustedes viendo los 30 no me plantearon eso, ¿está bien? Que no es una pregunta denunciada, ¿está bien? Y que no siendo pregunta denunciada yo voy a dar una respuesta, ¿está bien? Cuando yo había dicho 45, como me plantearon el resto, cuando llegó los 30 minutos me dijeron, pero ustedes he dicho 45 y a los 30 se me cortó, ¿está bien? Entonces yo doy una respuesta, pero ustedes también tenían que haberme dicho, a mí me está diciendo 30, ¿está bien? ¿No era 45? Claro, o sea, particularmente por mí, recién cuando cerré Zoom me fijé que habían pasado solo 30 minutos y bueno, lo escribí por la web pero no me respondió y no sabía si entrar de vuelta porque tenía la chance de hacerlo y no lo hice obviamente, pero bueno, era eso nomás, o sea, no, o sea, por suerte me fue bien pero ahí puede que haya el caso de gente que no le fue bien, pero no sé, era simplemente remarcar eso como que hubo una falta de comunicación, se podría decir que nos podrían haber dicho, no chicos, hubo un error para los que salieron pueden, entren de vuelta o algo así. Claro, eso es lo que nos pasa, no tenemos una forma de comunicarnos rápido en estos casos. No hay forma, cuando es virtual no tengo forma, está dicho el 20 de marzo, no tengo forma de arreglar las modalidades a distancia cada vez que surge un problema. Si esto hubiera sido en el gabinete de informática, pues lo hablo ahí, lo cambio ahí, estamos todos ahí, problema resuelto, pero a distancia no tengo forma de comunicarme, o sea, era seguir entrando en el UV, no tengo otra forma, o sea, en los últimos exámenes llamaban por teléfono a cada uno, llamar por teléfono a 50, 60, me lleva una hora, no tengo forma de comunicarme, ¿cómo quieren que haga? O sea, no los entiendo, no los entiendo, vi la mejor solución que a mí se me ocurrió en ese momento, pero no me voy a disculpar por eso, Juan Pablo, no. No, bueno, está bien. No, 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 o sea, no corresponde, o sea, no es así, ¿está bien? O sea, hago lo mejor que sí lo puedo en este momento bajo esta condición, nada más. ¿Profe? Sí. No, le quería hacer una consulta porque, o sea, para proponer para futuro, digamos, que a mí me pasó que el tiempo lo tenía arriba del todo, entonces cuando yo iba bajando las preguntas, el tiempo me quedaba arriba y por ahí eso me incomodaba, si había, existía en un futuro alguna posibilidad de que el tiempo, el tiempo examen quede fijo al costado y pueda ir bajando. Yo no programo Moodle, yo no lo programo a Moodle. Bueno, eso solamente lo que hago. Quería saber si existía esa posibilidad nada más. Tiene 200 millones de configuraciones y esa no la vi. La otra configuración alternativa era que le mostrara 10 preguntas por página, ¿está bien? yo no veo no veo de mi lado de configuración cómo les queda a ustedes y si ustedes van a hacer un scrolling para ver si están todas las preguntas hechas. Es inherente al problema. Yo no puedo decir esto pone acá, esto pone acá. No, no, sí, no. O sea, no es una queja sino solamente le preguntaba nada más. Es Moodle. Lo usan millones de personas. Creo que han hecho muchas modificaciones pero esto es normal, o sea, también dije estamos aprendiendo entre todos. Sí, sí, obvio. No, yo le digo porque he visto en otras facultades que tienen un programa parecido que las preguntas las deslizan horizontalmente. ¿Me explico? Entonces como que la parte de arriba queda fija y se van deslizando horizontalmente entonces puedo ver el tiempo. Pero o sea, no es una queja solamente para preguntar. Yo tenía la opción sí de presentarlo secuencialmente y darle cuatro minutos a cada pregunta. En cuyo caso siempre el tiempo aparece arriba y doy cuatro minutos por pregunta. Decidimos que todo la decisión fue peor eso. ¿Está bien? O sea... Sí, está bien, está bien. Yo preguntaba nada más. Bien. Ay, Dios. ¿Qué le está pasando? A mí también diría yo que yo también puedo estar un poco cansado. ¿Está bien? lamentablemente el argumento Florencia es de ¿me obligás a decirlo? A ver, lo voy a plantear en estos términos porque quizá esto también sea una cuestión de aprendizaje. fue un muy mal argumento decir que en otras facultades se hace. Me obligás a decir que vayas a la otra facultad. Lo cual significa que fue un mal argumento. O sea, porque no me dejaba mucha alternativa. Por eso te doy esta opinión de conlleco de decir no usemos ese argumento. O sea, si vos me planteabas que digamos no pudiste verlo porque se te hacía un scrolling arriba porque eran muchas preguntas y es que había quedado arriba ¿está bien? Lo voy a ver pero todo lo que yo haga va a tener un error. O sea, porque haga lo que haga No, sí, profe, el problema es sí toco una cosa ahora de repente me van a decir bueno, ahora ¿por qué no veo todas las preguntas? Y me olvidé de responder alguna pregunta porque no vi que había más preguntas abajo pero logré ponerla ahora. No, no, está bien, o sea, no es una excusa ni nada por el estilo solamente le preguntaba nada más. Bien, creo que a mí me iba a decirme algo y lo corté. Yo, profe, le planteo mi situación porque tuve la situación de que estaba el día de ayer terminando la etapa 5 y me encontré con diversos dilemas horas antes de que cerrara todo y uno de esos problemas, por ejemplo, es el caso de los tamaños tanto del reboiler como el condensador. me daban valores de calores de 10 a la 16 lo cual es excesivo y yo para por lo menos entregar algo por ejemplo que estipulé un calor y hice un cálculo de reboiler y condensador para entregar algo porque el volver a hacer todo recálculo me llevaría tiempo y no llegaba a entregar la etapa 5 cuando entregue los planos y entregue el compactado ¿podré añadir los cambios que hice en los informes? o sea en el mismo compactado agregar los informes con los detalles de los cambios? el problema es que te haya dado 10 a la 16 es que siendo sincero porque eso para que se dé o tener un reflujo extremadamente alto los caudales son muy altos o sea las posiciones de delta HD y delta W que están alineados con F diría el método por Luzabari ¿está bien? o tener un reflujo infinito con lo cual un reflujo muy alto con lo cual la torre no podría haber no podría haber es lo que le había planteado la otra situación yo planteé un caso en el cual el reflujo me había dado con 15 y yo la alimentación estaba en líquido pero si yo me iba al otro extremo de cambiar el estado de la alimentación a vapor se me iba a un reflujo de 275 o sea se me disparaba el reflujo y a la hora de ir revisando cuando me dio un caso me encontré con este dilema justo ayer por eso me refiero a que la problemática de la energía debía haber surgido en el momento del cálculo del diámetro de la torre antes que en el cálculo del calderín y condensador pero dado que surgió cuando dio el calderín y condensador y tampoco entiendo muy bien cuál sería el problema porque todo lo que tengo que hacer es aumentar el número de tubos ¿no? o sea un mayor número de tubos nada más bajo el diámetro de tubos me bajaré un tubo de media pulgada o sea es una de tubos más compactos o sea tampoco veo en mucho cuál es el problema o sea porque siempre diseñaron un intercambiador de esa área y la idea era justamente con los flujos de energía que tenían tener una idea del tamaño del calderín y condensador o sea si digo que no debería ser qué sé yo si la torre te quedó de dos metros el calderín te queda de 20 metros de diámetro de tubo porque entonces esto es un calderín con una torre no una torre con un calderín diría yo le doy en comparativa la torre me dio de 7 metros y el área del condensador me dio de 12 por metro cuadrado 12 qué metro cuadrado un intercambio de placa así chiquito tan chico 12 metros cuadrados o sea 12 metros cuadrados 12 placas de un metro también le hago el planteo de que el tema de los tamaños del condensador no es bueno porque es condensador pero no es gran cosa 12 metros cuadrados el tema es que yo no me di cuenta de los tamaños de los condensadores y reboiler debido a que no tengo los conceptos de calor yo no hice la materia calor y yo más o menos me las apañé con ayuda de algunos compañeros por eso bueno eso es otro tema yo no estoy hablando de tecnología de energía térmica estoy hablando de fenómenos de transporte fenómenos de transporte se calcula eso más o menos y hacer un cálculo de área geometría inicial es muy simple o sea lo hemos visto por todos lados pero no importa subí todos los cambios con el plano bueno no 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 ingeniero Macaño no es así no es así o sea me imagino la respuesta que me va a dar está escrito o sea yo no voy a responder porque está escrito la entrega del último informe debería incluir el archivo compactado cipi con una copia de toda la documentación memoria y cálculo del archivo pleno que den soporte al resultado del informe la otra profe le planteo una solución sé que el informe no lo puedo tocar pero lo entregado está entregado pero puedo cambiar los Macaño en una solución que me verifique los cambios que voy a hacer si en el desarrollo hay alguna etapa que me hacen cambios en la anterior deberían informarse dicho cambio bueno con fecha límite al 1 del 10 de modo que los resultados finales coincidan con los calculados de la versión digital entregada en UV o sea al 1 del 10 tenía tiempo para hacerme todos los cambios por eso me equivoqué después te responde es lo que está escrito profe lo que pasa es que para mí lo confuso es la parte donde dice el último informe deberá incluir hay un poquito más abajo si puede ir un poquito más abajo este no sé qué y el archivo de planos o sea el último informe son los planos eso es lo que no me queda claro sí el último informe son los planos ah ahí va ahí va entonces los MADCAD van al final con los planos y listo sí bien listo listo sí por eso está remarcado último informe y archivo de plano claro está claro que la etapa 5 no es el último informe está claro que la etapa 5 no es el último informe porque no tenía el plano acá está la presentación de plano claro sí entiendo esa confusión pero por eso decía último esto no está está bien está bien esto no estaba así en negrita no estaba en el archivo de Word que le pasé como dato de propiedad ¿no? el remarcado es mío acá pero está claro que dice la entrega del último informe de alguna copia de toda la documentación semibre cálculo y archivo de plano ¿cómo puede tener en etapa 5 el archivo de plano? si los planos no eran en etapa 5 entonces el último archivo por consiguiente debe ser el plano claro lo que tenía fecha límite o uno del 10 en realidad eran las modificaciones de los Word por así decirlo de lo claro en la cual se iban a armar los planos claro bien bien o sea que si queríamos tocar alguna cosita de los MadCAD eso va junto con los planos en los MadCAD sí pero que no me cambien no lo que está escrito sí sí lo que está escrito bueno profe entonces el tema el tema profe le planteo esta situación entonces porque debo hacer me pasó en el caso del reboiler en el condensador que para entregar algo razonable supuse calores y calculé reboiler en el condensador con ayuda de compañeros puedo hacer los cambios para que sea todo con respecto a los cálculos por lo menos y que no sean con valores inventados me podés repetir la pregunta a ver si y cuando la repitas a la pregunta vos te imaginás cuál va a ser mi respuesta más o menos ya me parece bárbaro me parece bárbaro o sea porque yo le planteo el caso de que los calores no coinciden con los que vengo calculando en toda la torre y yo para entregar algo inventé los calores del condensador y el reboiler principalmente era en ese caso para que coincidiera con los calores que lo que vos me estás diciendo es que me presentaste cualquier cosa exactamente entonces el resultado es cualquier nota es la lógica ¿no? si a entonces b es un silón sí, sí o sea le planteé mi situación nomás para saber sí, sí por eso te entiendo por eso creo entenderte después de todo que si me entregaste cualquier cosa el resultado de cualquier nota en eso estoy de acuerdo no le voy a mentir la verdad sí no me quejo por eso ni me molesta tampoco entonces entonces hago los cálculos con los que tengo es lo que está escrito exacto listo preguntas profesor entonces pasando el limpio no se puede tocar más nada de los informes y se entrega los planos de acuerdo a lo que entregamos los informes listo sí creo que lo que está escrito no te metes eso creo que dice eso sí claro y viste cortenla y hagan el plano pero acorde a lo que te dé se informaron muy bien o sea bueno están dando muchas vueltas están dando muchas vueltas que no entendimos no entendimos la consigna claramente sí claro sí eso me queda claro las consignas y la evaluación y las preguntas y el método gráfico y la versión del diseño sí sí está claro y lo de físico-química y lo de termo y estar claro de que si el examen lo hubiera hecho en inglés que creo que va a ser la próxima versión hubiera sido más simple de resolver una pregunta yo la semana pasada entregué todos los los archivos de cálculo y el informe ¿tengo que entregar algo nuevo o ya con eso ya está? ¿qué dice lo que está escrito? ¿vos cumpliste con lo que dice lo que está escrito? si lo cumpliste es lo que está escrito y si no lo cumpliste es lo que está escrito listo gracias bueno pregunta denunciada parcial ¿dónde me equivoqué? profe las preguntas esas que estaban en el orden que no quedaría el Moodle ¿cómo hacemos? o sea eso ya lo lo modificaron porque había opciones en las que nosotros podíamos elegir qué artefactos iban en cada torre había una una pregunta que detallaba torres de relleno torres de plato y el acceso a los que iban exclusivamente para cada torre esa la estaba viendo la verdad que como el Moodle lo corrigió yo me despreocupé pero sí me parece que alcancé a ver a alguno que me marcaba todo incorrecto como accesorios internos cuando yo le eché unos días y dije ¿por qué está todo incorrecto? o sea estamos hablando de que había una pregunta que decía identifique ¿cuáles de estos elementos son accesorios exclusivos de torre de relleno y torre de platos? ¿esa la pregunta? sí que había que vincular delimitador del lecho con relleno plato soporte con relleno boca de mano y boca de hombre no había que elegirlos porque no eran exclusivos ni de relleno ni de plato entonces lo único que se me había ocurrido era de inlet whale el rebosadero de entrada que creo que era exclusivo de platos porque el de relleno no tiene eso ¿está bien? yo creo haber visto un ejemplo así me eché una ojeada y había marcado todo mal lo voy a revisar a ver por qué pasó mal y si es así la anulo y prorrateo ¿no? o sea anulo eso y divido la suma prorrateo o sea en vez de 20 preguntas son 19 preguntas y anulo el 05 punto de esa ¿no? lo que pasó fue que cuando no elegimos o sea puso por ejemplo para la primera opción de torre relleno le pusimos una respuesta que estaba en otra de las opciones pero también de torre relleno entonces como no lo no lo tomó porque no era la que había seleccionado para esa respuesta no sé si me explico la prueba que yo había hecho no me había dicho eso por eso que yo no me preocupé mucho por eso digo si en la formación de esa pregunta hubo algo mal yo la anulo la pregunta y digamos subo todo es lo mismo menos que subí todo 020 sería 05 dividido 20 todo por arriba porque anulo de que esa estaba mal subo todo 05 a todos aquellos que le tocaron esa pregunta ¿no? esa sí la voy a revisar a ver qué pasó preguntas todas las demás preguntas estaban bien ahí en retroalimentación a veces cuando me acordaba ponía DD página tal o DO página tal entendiendo que era Destination Design página tal o Destination Operation página tal ahí es donde se encontraba la respuesta a la pregunta ¿sabes? ahora vamos a tener otras 40 para el próximo parcial de recuperatorio aquí yo creo que no va a ser que no se ocurre con eso serán otras 40 preguntas nuevas en inglés ahora sí en inglés para que no haya duda de que es un downcomer de outlet wire de spray entragment y flooding o sea para que no haya duda de que es lo que es aparentemente se quejaron no entendían el atroducho ¿profe? el bloqueo de la inundación por bloqueo de vertedero de download choque flooding ¿de David? sí yo tengo una consulta más bien técnica el tema de los decimales se redondean hacia arriba hacia abajo ¿cómo va a ser el tema? ni me puse a pensar en realidad me puse a pensar cuando empezaron a quedar con 33 ¿está bien? es cierto que los valores son enteros también así que tengo que redondear es por redondeo simple diría yo o sea que un 351 es 4 pero un 349 es 3 o sea el 4 es el que importa el 4 es el que importa el resto obviamente ¿está bien? pero 351 es 4 gracias profe tiene que exportar todo Excel o si no voy a decir que yo voy a exportar todo Excel lo que Excel decida lo que pasa es que Excel tiene el redondeal más redondeal menos redondeal entero redondealatorio tiene todo redondeal voy a usar ese 351 es 4 quería consultarle ¿hay posibilidad de promoción con el recuperatorio? sí claro no no Dios eso quería estar seguro ay Dios Dios eh tengo que morder la lengua por favor ay Dios no hables no hables voy a hacerlo fácil eh porque ustedes no están viendo voy a compartir plantación ustedes están viendo que acá estoy en el curso de operaciones unitarias 2 ¿puedo terminar? bien planificación académica 2020 planificación académica 2020 abrir con Fox y River ¿ustedes están viendo la planificación? sí pero fue bien entonces ahí decía decía metodología de evaluación será una evaluación de estructura individual parcial de múltiples opciones de contenidos teóricos prácticos de diseño de torres de estilación está dicho que era teórico práctico o sea que podría haber habido algún ejercicio algún número algún cálculo numérico ¿no? con una posibilidad de recuperación una evaluación estructurada individual parcial de contenidos prácticos de métodos gráficos con una posibilidad de recuperación la calificación de los parciales lineales 60% del parcial es 6 una exposición oral de desarrollo de contenidos teóricos no evaluada el parcial teórico práctico y un trabajo práctico de un problema abierto de ingeniería consistente en la memoria y cálculos planos de diseño de todas las estilaciones rellenan el plato de acuerdo al siguiente cronograma y condiciones de regularidad si no sean regulares aquellos alumnos que hayan obtenido las dos evaluaciones parciales versión mayor a 4 presentó el trabajo práctico de diseño con una nota mayor o igual a 4 con eso se regulariza para promoción se consideran promocionales de partes prácticas y por consiguiente no exigibles en el examen final aquellos alumnos que hayan obtenido en cada una de las dos evaluaciones parciales el trabajo práctico diseño entonces una calificación mayor o igual a 6 y promedio redondeado mayor o igual a 7 se podría hacer uso del recuperatorio de los parciales para promoción si se obtuvo una nota menor a 6 o haber estado ausente en uno o cualquiera o dos parciales la nota del recuperatorio reemplaza la nota del parcial si logra mejorarla o sea no sé por qué pusimos con eso si logra mejorarla entiéndase que ustedes tenían un 4 con lo cual estaban regulares y hacen el recuperatorio para promocionar y se sacan un 3 todas las teorías debían haber dicho de que reemplaza la nota del parcial o sea que ustedes estaban con un 4 y regularizaban ahora están con un 3 y están libres pero no sé por qué alguna mano negra de algún profesor de jefe de cátedra puso si logra mejorarla o sea si la empeora no reemplazamos nada y quedan regulares debe interpretarse así condiciones de aprobación directa si cuando se ha aprobado aquella que haya promocionado por la parte práctica obtener una nota mayor o igual a ser la exposición oral la nota final será el promedio de los parciales de trabajo práctica y diseño que en la nota del recuperatorio restó un punto por haber hecho uso de la misma promediado con la nota de la exposición oral o sea que Diego no respondo a tu pregunta está en la planificación ¿por qué no en la planificación? si ustedes me hubieran preguntado lo que ahí está con amarillo es válido bueno si ustedes me llegan a preguntar eso voy a pegar un par de gritos acá por Zoom y me van a quedar grabado no me pueden preguntar si es válido o no es válido lo que está o sea si me equivoqué acá y esté escrito lo voy a dejar voy a reconocer el error y voy a deshacer todo para atrás por esto ¿está bien? bueno te arreglo y respira todo lo demás ¿está bien? pero nosotros vamos a hacer lo que está en la planificación comprendo profe gracias no debo responder preguntas de cómo es el parcial no debo responder preguntas de cómo entregar y yo están por escrito profe hubo otra pregunta otros problemas con las preguntas en el parcial eso había una una serie de preguntas que decían qué factores disminuían los tipos de inundación y las respuestas que daba Moodle eran exactamente las que aumentaban la inundación no las que disminuían exactamente todas las respuestas eran las que en el libro dice que aumenta no las que disminuye como preguntaba profe tengo una foto de la pregunta por las dudas sí, sí, sí déjame ver dame un segundo dame un segundo esta tiene que estar acá acá un segundo un segundo otro si el tercer ¿Cómo era la pregunta? Agustín, si la tenés por ahí en la foto, decíme cómo empezaba. Dale, ahí le digo por fe. Bueno, la que me tocó a mí, por ejemplo, es cuál de las siguientes variables de la geometría de un plato disminuye la inundación por arrastre de spray. Empieza con cuáles. Ahí está. ¿Cuáles de las siguientes variables de la geometría de un plato disminuye? Claro, disminuyen. ¿La de spray, la de espuma, el vertedero? La de espuma, la de spray, la de espuma. No verifiqué la de espuma y spray, que las respuestas eran justamente las contrarias. Disminuyen la inundación por arrastre. Bueno, entonces, ya voy a revisar todo lo de la geometría. No entendí mal yo. Nuevamente, anulo la pregunta. O sea, anulo la pregunta quiere decir, prorrateo todo. O sea, todo aquello que le tocó esto, lo prorrateo. Lo que estaba en la página 274. O sea, es lo que decía la página 274. En realidad, voy a ver qué es lo que respondieron. Porque si respondieron lo que correspondía, capaz que lo considero válido. No, voy a tener que corregirlo. Esto es lo que pasa cuando un mudo y corrige automáticamente. O sea, todo lo de geometría. Bueno, ya voy a fijarme a ver qué es lo que respondieron. Y cambio la nota en caso de que se salga. ¿Otra pregunta sí había? ¿Había otra pregunta de así que estuviera mal? ¿Hola? Yo tengo una duda, pero por ahí es más duda que no sé si está bien o mal. ¿Qué es la del turndown para torre de platos perforados? Yo había entendido cómo, o sea, en realidad. En el libro dice que para mejorar el turndown había que aumentar la relación de diámetro de hoyos. No sé si me explico. De orificios. Eso por lo menos, de orificios, sí. Y, o sea, sería aumentar la relación, digamos, creo que es el efe, si no me equivoco. Y, por lo menos acá decía, como respuesta correcta, aumentar la distancia entre orificios. No sé si por ahí yo lo entendí mal. O, yo lo entendí mal por esa pregunta, no sé. Es la página 321 del PowerPoint, por las dudas. ¿Qué página? 321. Bueno, dice PPA, si supongo que será del PowerPoint. Sí, 321. El turndown 103 puede ser mejorado. Pues eso, el turndown de los platos perforados puede ser mejorado bloqueando algunos agujeros de orificio y usando una baja fracción de agujeros. O sea, low fraction of all areas. O sea, lo cual significa aumentar el paso. ¿Está bien? O sea, porque tengo que aumentar el paso porque tengo que disminuir el número total de agujeros. Para poder bajar esto. Claro, yo cuando busqué... Estas dos cosas mejor en el turndown. Yo cuando me puse a buscar lo del fractional hole area, para no errarle, pues está indeciso por todo. Como que, claro, decía que era la relación entre el área de los hoyos y el área de las perforaciones y el área total del plato. Claro, justamente. Esa es la relación. Esa es de fractional hole area. O sea, la suma total del número de orificios diría la sección terrestre total. ¿Está bien? Pero para tocar eso, no puedo... O sea, o cambio el diámetro de orificio, o cambio el paso. El pitch es lo que cambia eso. Claro, yo seleccioné cambiar el diámetro de orificio. Yo pensé que era ese, y claro, decía que era el cambiar la distancia, digamos, entre cosas. Claro. A mí me sonó más claro que era disminuir el diámetro del orificio. Claro, no. Claro, yo... Claro, no. Claro, y no por eso, porque... Porque si yo cambio el diámetro del orificio, cambio todo. ¿Está bien? Que no es lo mismo que cambiar el paso. ¿Está bien? Porque hay muchísimas cosas que dependen del diámetro del orificio. El lloriqueo, los cálculos de las alturas arriba del plato. Todo eso depende del diámetro del orificio. ¿Está bien? Si yo quiero cambiar o reducir o mejorar la controlabilidad, ¿está bien? No tengo que aumentar el diámetro del orificio. O sea, lo que tengo que hacer es poner menos orificio. Pero del mismo diámetro. Porque si cambia el diámetro, cambia todo. O sea, cambia todo el termenado, cambia todo el cálculo, ¿no? O sea, porque todo el cálculo del lloriqueo me cambia. O sea, por eso es, las dos opciones eran o cegar, o sea, no hacer todas las perforaciones, o cambiar la fracción de área, pero manteniendo el diámetro del orificio. Porque si no mantengo el diámetro del orificio, no cambia todo. O sea, no mejora la controlabilidad, te voy a recalcular toda la controlabilidad. El turn down. Ah, listo, listo. Claro, eso no lo había entendido. Voy a decirte todo el cálculo para calcular el turn down. Y para decirme que tu capacidad operativa mínima es dos a uno veces. ¿Está bien? Eso está en función del diámetro. ¿Está bien? Vos querés mejorar la controlabilidad, entonces aumentar el espaciado. Pero no tener el diámetro. Eso sería quitar cantidad de agujeros, digamos. Claro, lo que tengo que hacer es... Ah, claro. Por eso es blanking some three holes. Es justamente... Vos hiciste un paso triangular, ¿está bien? Triangular, ¿está bien? Y dijiste en los tres. Bueno, pero no hago los tres agujeros. Hago dos de los tres. Esto es equivalente en el intercambiador de calor de carcasa y tubo, de usar tubos ciegos. Anulo tubos. ¿Está bien? Acá anulo agujeros. Ah, listo, listo. Aumento el pitch. Claro, eso no lo había entendido. Entonces cuando lo busqué, supuse que era el otro. Claro, pero lo pensé también, digo, qué raro que sea... Claro, porque cambia mucho todo, justamente... ¿Cambia todo? Se cambia la velocidad de vapor. Claro, pero acá dice cómo mejorar la contra... Cómo mejorar el turndown, cómo puede ser mejorado, ¿está bien? Pero porque vos ya tenés los agujeros. Con los agujeros calculaste el dioriqueo. Listo, listo. Muchas gracias, profesor. Sí, me quedo en la duda, entonces. No era cambiando el diámetro del orificio, sino aumentar de fractional whole area. Y aumentar de fractional whole area es aumentar el pitch. Buenísimo, muchas gracias, profesor. Yo tengo otra consulta. No te recomienda, pero... Porque a esa altura, dice, lo mejor es cambiar todo algo. Profe, disculpe. Con respecto a la pregunta anterior que habían dicho los chicos, que eran los parámetros que reducen o aumentan el punto de inundación en el spray, yo cuando leí el libro y estaba en esa tabla y te interprete que cuando se disminuye el punto de inundación, lo veía también con el gráfico de la página 269, y había observado que si me bajaba el punto de inundación, tenía una menor área para la operación, por lo tanto, tengo más chances de que se me inunde. Por eso yo le respondí como decía el libro, y a mí me lo tomo bien, pero porque lo interpretaba de esa forma, que me parece que es como el libro lo da a entender. Por aquí no me baje punto. Pero, o sea, yo entiendo, por ejemplo, que... La geometría del plato para las inundaciones. Esto yo le isqueo. 274. Esta era una pregunta. Una pregunta estaba basada en esto. Que era esta. Efecto de la geometría del plato en varios tipos de inundación. Parámetros de diseño que reducen the flooding point. Entonces no voy a revisar nada de las preguntas. Yo creí... La pregunta era, editando una pregunta, que era esta. ¿Cuál es la siguiente variable de la geometría de un plato? Disminuyen la inundación por arrastre de espuma. Disminuyen la inundación por arrastre de espuma. ¿Está bien? Entonces disminuyen de low bubbling area. De low bubbling area. Low bubbling area, baja área, burbujeo, respuesta correcta. Es que, profe, esa tabla justamente dice los efectos que causan los arrastres de spray y espuma. O sea, por ejemplo, el más fácil de darse cuenta es el bajo espacio entre platos. Bajo espacio entre platos se va a dar mucho más fácil el arrastre por espuma. Claro, pero yo, por ejemplo, esa parte, yo lo que interpretaba era que cuando eso estaba relacionado con el gráfico de la página 269, en donde vemos los distintos tipos de inundación. Entonces, si me baja, por ejemplo, el punto de inundación de espuma, es porque voy a tener una mayor tendencia a que mi torre se inunde de ese tipo de espuma. A eso es lo que me parece que hace referencia. Por eso yo lo tomé como bien a lo que dice. Por más que en sí, el efecto neto sea de que sí me va a aumentar la inundación. Pero en realidad esa inundación aumenta porque voy a tener una menor área en la que voy a poder operar. O sea, un menor rango. No sé si me explico. Profe, perdón. En relación con el gráfico. Profe, perdón. Ahí justamente arriba, en el párrafo exactamente arriba de la tabla, decía... No sé si lo puede poner un segundo. Sí, ya entiendo cuál fue el problema. Se mezcló bastante todo ahí. Ese fue el asunto. Acá la pregunta de la ciudad. ¿Cuál es el siguiente área de geometría que disminuye el punto de inundación? Que es este, de Floating Point. Disminuye el punto o el valor. En realidad lo que está disminuyendo es el valor. O sea, que se inunda más. O sea, bajar de Floating Point indica que se inunda más. Porque baja el punto de inundación, no la inundación. El punto de inundación. Bueno, o sea, que esta pregunta debió haber sido... ¿Cuál de las siguientes maneras de geometría de un plato aumenta en el fenómeno de inundación? ¿Cuál de las siguientes maneras de geometría de un plato? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, la grabo. Bueno. Voy a tener que ver qué respondieron. Bueno, voy a ver a qué le tocó qué respondieron en esta pregunta. Porque entiendo, la pregunta estuvo formulada... La pregunta apuntaba, pero no tenían por qué saberlo. No era eso lo que yo pregunté. Bueno. Sí, yo apuntaba que me marquen con una cruz esto, que encuentren esta tabla y me la... Y me marquen con una cruz lo que era correcto. Pero no quedó así la pregunta. Yo dije que parámetros que minimicen la inundación y no que reducen el punto de inundación. Bueno. Sí, entiendo que la pregunta tal como estaba formulada era al revés de esto. Y de haber sido la respuesta, eran entonces totalmente al revés. Lo voy a ver. Vete que ver qué respondieron. Porque se prestaba esa doble interpretación. Ve a aquellos que le tocó qué respondieron. Después, profe, tengo una duda más que no sé si es conceptual o conceptual mío o que leí mal. Había una pregunta que decía ¿Cuál es la fase continua en la Torre de Platos? Tengo entendido, según lo que entendió el libro, que la fase continua depende del régimen que estamos trabajando. Y entendí que en los regímenes de emulsión y espuma la fase continua sería el líquido y en spray la fase continua sería el vapor. No sé si eso lo entendí mal yo o la pregunta era medio ambigua. Sí, ya tuve el mismo raro. Sí. Lo mismo. En la Torre de Platos hay líquido descendente y gas ascendente. Cualquier fenómeno de inundación se producía cuando se producía la inversión de fase continua. O sea, arriba del plato, ¿está bien? Incluso con un régimen de espuma o un régimen de emulsión es lo que está arriba del plato o el comportamiento del líquido con el gas en el plato. Pero debo desagregarlo indefectiblemente porque el gas sube por los orificios. O sea, si ese régimen de emulsión o el de emulsión o el de espuma con inversión de fase llega a ocupar todo el plato entonces si la fase continua es líquida y la dispersa es gas la Torre de Platos está inundada. Debía haber aclarado que es la Torre de Platos operando no inundada. ¿Está bien? Pero la Torre de Platos operando operando la fase continua es gas porque es la que va de plato en plato y la dispersa es la líquido que cae hace lo que tenga que hacer el plato se desagrega en el vertedero y baja. Pero el concepto de inundación global es que se produce igual que en la Torre de Relleno en ambos el fenómeno es el mismo la inundación se produce cuando se invierte las fases continuas y dispersas. Porque las fases continuas tienen que ser la gaseosa y la dispersa tienen que ser la líquida. O sea, hay una que ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene ¿Está bien? Y esa tiene que ser la gaseosa porque tiene que caer el líquido de esa forma. O sea, la Torre de Platos y la Torre de Relleno a ver, si usted me dice en la superficie del relleno ¿Cuál es la fase continua y cuál es la fase dispersa? En la superficie del relleno hay una capa límite de líquido ¿Está bien? A la cual transfiere más a la gaseosa. Si yo hago un corte del cerámico del relleno voy a ver que en esa capa de líquido la capa límite la capa continua es líquida la fase continua es líquido la que se está dispersando es gas. Pero en la Torre de Relleno la fase continua tiene que ser gas. En la Torre de Platos la fase continua tiene que ser de gas. O sea, lo que allí dice que hay dos fases es en el comportamiento de el líquido sobre el plato no en la Torre. Eso estaba aquí Está en la página 327 entre la 327 y la 325 del libro No, la 320 323 De eso ya son metodológicos Del design Este es el design ¿De operation? No, no, del design 327 Sí, 323 están los regímenes de flujos 300 Ah, claro dicen platos 300 Sí, en la 323 al final de la página empieza el régimen de spray On Destillation try En el plato En el plato Esto es en el plato no en la torre Claro Está bien Está bien No en la torre Esto es lo que le pasa al plato Está bien Pero no la torre de platos Está bien Este es spray donde claramente acá la fase continua es gaseosa y cuando opera On Destillation try Ahí entendí Ahí entendí Sí, sí En el plato Está bien Excelente pregunta para la próxima porque creo que no se me ha ocurrido ¿Cuál es la fase continua y la fase dispersa en el plato? En un régimen de spray Porque ahí tendría que haber dicho entonces en qué régimen está Claro, fue la primera pregunta que se me dio a la cabeza pero claro fue porque lo pensé desde el plato O sea, por ejemplo Si el plato opera en un régimen de spray ¿Cuál es la fase continua y cuál es la fase dispersa? Que no lo podía preguntar así porque no me deja Tendría que haber preguntado ¿Es la fase continua gas verdadero o falso? O Sí, o sea tenía que haber varias opciones para ver cómo hacer la prueba Pero en el plato no en la torre de plato Por eso es que en la torre la fase continua es gasosa Es la que sube Es la que sube por diferencia de presión Es la que buscamos controlar digamos por ese lado también ¿Se puede ver? Es que cuando se produce esa inversión de fase continua líquida está inundada y el líquido no sube No puedo hacerlo subir porque tengo que ejercer una presión pero en la fase continua es líquido O sea O sea, cuando la fase O sea, la fase que por diferencia de presiones se está moviendo ¿Está bien? Es la que es la fase continua porque es la que yo presiono O sea Si se me hace la fase líquida continua en la torre de plato Entonces yo cuando le suba la presión le voy a subir la presión al líquido el líquido va a subir Está inundada O sea la fase continua en la torre de platos es gas No hay mucha alternativa ¿Sí? Sí O sea el tema es decir un detalle sutil Bueno así son las preguntas de tipo que tienen que hacer O sea las preguntas así son así La pregunta era ¿Cuál es la fase continua en la torre de platos? Ese estaba bien Me hicieron dudar Estaba bien La de la geometría no La de geometría estaba mal hecha Bien ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿El resto estaba todo bien? ¡Qué bien! Aunque no haya respondido mal Pero ¿Alguna otra pregunta? La geometría ¿Profe? Sí Con respecto al dump point que decían ¿Qué consiste el dump point? Yo puse en el excesivo yoriqueo del plato y estaba mal porque era que el líquido no llega al rebosadero Sí Pero ¿no es que el líquido no llega al rebosadero producto de que hay un yoriqueo excesivo en el plato? No No necesariamente porque el líquido puede llegar hasta el final rebosar y tener un excesivo yoriqueo Ah bien bien ¿Me explico? O sea el excesivo yoriqueo es un fenómeno ¿Está bien? Pero no por el excesivo yoriqueo necesariamente se produce un dump point ¿Está bien? Porque el líquido llega hasta el final con un excesivo yoriqueo Lo que pasa es que el down point es que el líquido no llegó no alcanzó no alcanzó a llenarme el plato y se metió esto por abajo No es un excesivo yoriqueo Son fenómeno Buenísimo A mí me pasó una que me quedó también media suelta O sea no digo que me refiero para poder aclararme la duda La que mostraba todos los tipos de platos y decía cuál iba a ser mejor para solidos Yo había seleccionado Bueno eso fue en el primer intento así que entiendo que no me contó pero también para sacarme la duda Había seleccionado la de orificios o sea la perforada y ahí decía que era el grid O sea contaba creo que unos puntos si seleccionabas la perforada pero en el grid específicamente yo me fijé por las dudas porque era el único que me sonaba que podías hacer también si no era la de orificios y no lo decía específicamente que era bueno por solidos entonces me quedó la duda ahí ¿La grilla o la de la de perforado? El de grilla El de plato perforado es el que yo elegí pero decía que el de grilla era como la respuesta correcta Sí porque Y creo no me acuerdo si lo habíamos visto en la clase por eso por ahí también mi duda fue que por ahí no lo tenía muy bien claro Solids Grids I suiterly for solid containing extreme formación Grids sulfides son diseñadas para autodrenarse evitar áreas donde el sedimento pueda atrapar o líquidos calientes pueden coquizar o polimerizar Las bajas caídas de presión mantienen el hold up del líquido mínimo lo cual reduce el tiempo de resistencia del líquido en la zona caliente La habilidad de grillas para el manejar sólidos y minimizar el ensuciamiento es una de sus mayores ventajas Eso estaba en grillas Por eso es que pero como era medio confuso porque también en otra parte dice que era el plato perforado ¿Está bien? Frente a cualquiera de las otras variantes menos la grilla y porque en general dice se dice que en todo tipo de relleno las torres de relleno no manejan sólidos o sea en realidad son como un filtro para el sólido Claro, yo había leído eso la de los narcianos que eran un desastre y que los otros Claro, con relleno el empaque estructurado es el peor de todo eso es una malla filtrante ¿Está bien? De operaciones uno el empaque de la azar un poco menos pero las grillas eran las que mejor lo manejaba pero como también estaba la de plato perforado dando vuelta como respuesta le puse medio punto medio de medio de medio punto más o menos porque no estaba mal pero las grillas son mejores ¿Eso está bien? Bueno, gracias profe Sí, eso justamente yo me confundí porque leí en el otro o sea, más arriba leí como que eran muy buenos para sólidos los perforados y cuando vi esa parte no la vi Sí, por eso o sea, por eso que no lo iba a considerar totalmente mal si me ponían plato perforado pero estrictamente como plantea en el libro estas grillas que no tienen nada porque la simple malla sujeta una arriba de la otra manejan mejor los sólidos son de espacio muy abierto más abierto que plato perforado Ah, profe perdón te pregunto una cosa más había uno más que me mató también que esa la verdad que no la tenía ni vista que era la que compara la altura equivalente de plato teórico con un HTU puede ser la altura de una unidad de transferencia eso la verdad que yo no la he visto porque pensé que ni iba a entrar o sea, lo leí en el índice pensé que eso no iba ni a aparecer la verdad y me mató estaba en los últimos cinco minutos de la exposición del ingeniero Cervetti qué malo no leyeron no vieron hasta el final porque estaba en los últimos cinco minutos donde dice que los HTU la verdad que no valía la pena etcétera etcétera y el libro las respuestas estaban textuales del libro no, pero acá estaba muy claro en el libro cuando calculé porque el fundamento de por qué hace altura equivalente un plato teórico sí, igual o sea, a mí me tocó en la primera parte no la no me no la llegué a contestar así que tampoco la llegué a ver digamos después no me tocó en la segunda pero me llamó la atención porque no me acordaba que la habíamos visto entonces te quería preguntar justamente claro de todas formas o sea, sí lo pensé me fijé si lo había dado el ingeniero Cervetti lo había dado ¿le dio importancia? no, no le dio importancia pero el tema lo mencionó a mí que leerlo del libro también empaque concepto de unidad de transferencia ¿está bien? no voy a seguir las ecuaciones porque no me importaba pero la NTU el número de unidad de transferencia con la altura de una unidad de transferencia y después seguía analogía con las columnas de plato el concepto de altura equivalente a un plato teórico relaciones que hay y HTP versus HTU claro sí claro por supuesto si habían leído el libro esto estaba ahí o sea estaba en el libro sí, sí la verdad o sea reconozco que esa parte no la leí porque pensé que como no leí hay que leer todo el libro hay que leer todo el libro no solamente la parte que decimos nosotros había que leerlo todo y al destination operation de arriba abajo después iba a preguntar sobre las líneas de gravedad y los controles de nivel y ese tipo de cosas también dije lo voy a preguntar y después me faltó un poco de tiempo para hacer un par de preguntas de líneas de gravedad comay sin preparación de torre leer el libro por lo menos a ver yo internamente pensé si les pido la deducción también de esta integral puede ser un poco excesivo quizás no debería tanto porque la verdad es que la deducción es una pavada lo que pasa es que ustedes a esta altura no saben lo que vale K o G el coeficiente global de transferencia de masa que multiplicado por unidad de sección transversal por unidad de volumen por la fuerza impulsora que son las diferencias de las presiones parciales me da N la densidad de flujo molar con respecto a un observador fijo en el espacio y si yo les preguntaba que era N y ustedes me tienen que responder que era la velocidad de transferencia de masa la densidad de flujo la densidad de flujo molar con respecto a un observador fijo en el espacio y le hacían esa pregunta creo que ustedes iban a estar un poquitín enojados eso sí la podía haber entendido el enojo entonces dije no, no le voy a preguntar lo que es la N ni cómo se deduce esto porque no le explicamos cómo era la N excepto que no me costaba nada leer de que H la altura total de la torre es HTU por NTU donde NTU y HTU es el número de transferencia y la altura de la transferencia es todo lo que voy a leer esto sí es interesante en analogía con el plato en concepto la NTU es análogo al número de etapas teóricas en la columna de plato solo depende del equilibrio y las balances de masa y no se afecta por el modo de contacto la principal diferencia es HTU y el número de etapas teóricas es que en HTU es una medida de dificultad de separación mejor relacionada con un contactor continuo mientras que el número de platas teóricas es una medida de dificultad de separación más usual cuando es un equipo de múltiples etapas de manera similar de HTU es análogo al inverso de la eficiencia en plato relación entre HTU y H menos HU y había que leer esto y factores que afectan esto sí había que leerlo y estaba también afín en las factores que afectan en altura equivalente a un plato teórico y dije bueno ojalá hayan leído la página anterior pero no la leyeron la historia ya estaba y no era tan complicado estaba ahí concretamente Agustín para dar respuesta a tu pregunta es está en el libro y había que leer el libro y no íbamos a hacer preguntas estrictamente de las frases que habíamos dicho nosotros porque tanto el ingeniero Cervetti como yo nos encargamos en estos dos puntos de explicar que damos un brevísimo pantallazo para tener una idea global de lo que estamos hablando pero que todo estaba en el libro y había que leerlo y lo dijimos exactamente lo mismo o sea bueno gracias profe que diga de todo sí sí yo o sea la verdad que se me lo salté así que lo admito que se me lo salté lo otro lo tenía leído pero eso ni le di una leída sí sí ¿preguntas? profe yo otra vez es cortito también es con respecto a la inundación por vertedero de ahogo y por retroceso yo cuando había leído el libro había interrepetado que por ahogo era cuando la boca que era muy chiquitita la de abajo entonces el líquido empezaba a subir y rebalsaba el rebosadero todo subía por el vertedero y pasaba de vuelta por el rebosadero y por eso se producía la inundación mientras que el de el por retroceso directamente no podía entrar al vertedero o sea no podía pasar el rebosadero para entrar al vertedero entonces en el parcial las puse al revés de como figuraba que era la respuesta correcta yo creo que en la pregunta justamente para porque había alguna dificultad con respecto a la traducción yo había puesto las versiones en inglés de qué es lo que yo quería preguntar o sea de download de de download shock flooding y de el otro fenómeno de inundación por vertedero y había usado las mismas palabras para no de download comer backup para ver cómo esto es estos son edificios de ahí se dan comer shock flooding eh mmm si las pérdidas propiciadas en downcomer o eh y o eh la entrada de downcomer son excesivas el líquido regresará al plato eventualmente inundar la torre entonces llamado downcomer shock y el otro de downcomer agresión de downcomer backup flooding ocurre cuando el backup de el líquido aireado en el vertedero excede el espacio del plato esto es el líquido eh sube por el vertedero porque no alcanza a salir ¿sí? yo creo que había usado los dos términos estos de downcomer backup flooding eh la inundación por el cierre hidráulico del 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 vertedero y de download shock sí, sí están usados eso es lo único que yo sé que cuando lo interpreté mal el leerlo siempre interpreté que backup era el retroceso del primero y el otro el de la O el de shock era el que se producía por el bajo y por eso y así lo entendí yo también o sea de downcomer backup es cuando eh el líquido aireado en el vertedero excede el espacio del plato o sea este ocurre cuando el líquido asciende y el otro es porque la boca es muy chica el otro es porque la boca no lo deja entrar gracias profe y este es porque las paredes de perfección en la entrada del vertedero son excesivas o sea hay un dibujito los comunes el D downcomer shock el D de downcomer shock el líquido no entra y el C de downcomer backup el líquido sube por el vertedero está totalmente lleno del vertedero o sea era este el dibujo que explicaba los dos los dos los dos mecanismos de inundación muchas gracias profe de vuelta bien preguntas bueno entonces tenía dos preguntas que revisar el de la geometría y el de aparear accesorios internos que ver a quienes le tocaron y ver que respondieron bien otra pregunta profe si seleccionábamos opciones de más ¿cómo era eso? ¿nos restaba los puntos? resta el punto de una respuesta correcta o sea si había cuatro respuestas correctas cada una valía el 25% de la pregunta total ¿está bien? y una pregunta equivocada bajaba un 25% hasta llegar a cero o sea no podía restar más de cero ¿está bien? pero por cada respuesta señalada de una que era incorrecta restaba el valor de una pregunta correcta así lo entendí yo al cálculo ¿no? si yo puse cuatro y de las cuatro esas tenía una mal me contaba dos nomás ¿así? la pregunta tenía cuatro respuestas o sea tenía seis en total de las cuales cuatro eran respuestas correctas y dos eran respuestas incorrectas ¿está bien? las cuatro respuestas correctas cada una sumaba el 25% del puntaje total que es cero cinco para la pregunta ¿está bien? cada una busca o sea cada una vale el 25% las respuestas incorrectas restan el 25% del puntaje total de la de la pregunta es un lío pero así es Moodle ¿qué quieren que haga? tenía que ser cualquiera la existencia de un tengo que a mí me pasó con la pregunta de ¿qué le pediría para el diseño de una torre? solo una respuesta ¿cómo era? la de ¿qué le pediría el cliente para el diseño de una torre? que esa tenía varias opciones ¿qué le pediría ¿qué le pediría a un cliente? tengo que saber si ¿pisa con qué? profe dice así una empresa le solicita el diseño de una torre de destilación esa pregunta vale 0.5 ¿está bien? se permiten varias respuestas cada una de las respuestas cada una de las respuestas si respondiera el caudal de alimentación aportaba el 20% de la pregunta total que vale 0.5 ¿está bien? ¿esta era correcta? ¿esta era correcta? ¿esta era correcta? esta la entalpía de alimentación era incorrecta razón por la cual resta el 20% del total de la pregunta esta temperatura es incorrecta resta el 20% esta resta el 20% suma el 20% suma el 20% y resta el 20% resta el 20% ah y esta restaba el 25% debían haber sido el 20% pero a esa altura ya no me importaba porque bueno debían haber sido 20% porque estaban todas en menos 20% ¿está bien? profe en esa misma pregunta consulto porque recién vi de que el caudal del destilado era como una respuesta correcta ¿de qué me serviría? o sea porque yo pensé dije bueno serán los datos que nos dieron en un inicio para calcular la torre claro el cálculo del destilado es como que me deja en duda el por qué ¿de qué me serviría saber el caudal del destilado? y si no ¿cómo calcular la torre? o sea la torre tiene un objetivo y el objetivo es el caudal del destilado o sea va a tener una alimentación ahí ya entendí o tenés una alimentación ¿está bien? la composición de la alimentación la temperatura de la alimentación el caudal de alimentación tiene que tener toda la alimentación más la presión de la torre más el caudal destilado son los grados de libertad que tiene la torre o sea nosotros hicimos un trabajo práctico que era un ejercicio donde esos valores estaban abiertos pero era simplemente porque nosotros poníamos una restricción adicional que decía que la torre tenía que tener entre 50 centímetros y 2 metros ¿está bien? pero esa es una situación totalmente anormal así no se diseña la torre o sea cuando ustedes hacen el proyecto final y lo dije también el proceso fija los caudales y cuando hacen el balance de masa de integración 3 con la hipótesis del componente clave por la que esté mal entonces está hacia otro ustedes fijan un balance de masa pero a diferencia del balance de masa de integración 3 ¿está bien? dado que ustedes no pueden fijar la hipótesis el componente clave lo único que le pueden pedir a la torre de destilación es que les dé un caudal y que le dé la composición que pueda con ese caudal el grado de libertad es el caudal de destilado y la presión de la torre con lo cual ustedes tienen que calcular la torre o sea lo que lo que quieren decir es que no se induzca el engaño el trabajo práctico no teñía esos datos porque eran mezclas al azar pero en un caso como dice acá con un cliente una empresa solicita el diseño de una torre ¿está bien? no es tan abierto ¿está bien? no se nos puede decir a ver ¿qué le va a decir? yo quiero que usted me diseñe una torre y usted va a decir bueno la respuesta de ustedes es muy bien pero ¿qué torre quiere que diseñe? ¿está bien? diseñame una torre no ¿cómo quiere que diseñe una torre? yo soy ingeniero químico de la tecnológica no puede diseñar una torre déme déme ¿cuál es la composición de estado térmico o sea temperatura y estado térmico de la alimentación? caudal y composición dígame ¿a qué presión la quiere? porque si no me dice la presión le voy a hacer cualquier torre y dígame ¿qué caudal de destilado quiere que obtenga? y no me fije en la composición del destilado porque la composición del destilado no se puede sacar ni a palo si hay algún método de optimización no puede especificar la composición porque no puede especificar la composición del destilado no va a haber una torre que dé eso porque el cálculo riguroso demuestra que es un exceso de grado de libertad el grado de libertad es uno el caudal total del destilado no puede especificar la composición del destilado claro pero si nos diría más o menos el destilado que quiere en composición no nos tendríamos que acercar a ese valor yo lo entendí por ese lado no hay muchas alternativas porque el balance de masa total a pesar de lo que haya dicho integración 3 no se calcula con la composición nosotros lo hicimos con una hipótesis de componente clave para sacar algo también para tener una idea una estimación pero cuando ustedes le van a pedir el diseño es casi seguro que tuvieron que haber puesto en el proceso de integración 3 el bloque del cálculo riguroso de la torre repito nosotros hacíamos un modelo matemático de la torre de estilación en integración 3 con un modelo simplificado de hipótesis de componente clave lo que correspondía pero que obviamente no pude haberlo dicho en integración 3 es que ese sistema de ecuaciones de 2NC ecuaciones que describían la columna de estilación en realidad si yo tuviera que hacer el proyecto final y lo quisiera simular al proceso tengo que reemplazar el sistema de 2NC ecuaciones por el sistema de ecuaciones del cálculo riguroso porque de eso significa que cuando yo hago el reciclo le cambio la alimentación me tiene que recalcular el cálculo riguroso para poder sacarme una torre de qué es lo que quiero obtener claro claro o sea yo no lo tengo que fijar el grado de libertad y el grado de libertad es yo quiero la torre que me dé este D claro y después empiezan todos los problemas porque después hacen un par de reciclo y no hay forma que con ese D dé algo o digamos no hay forma la especificación es D porque es grado de libertad la composición es lo que quede o sea lo que pasa normalmente con eso es agua el repito yo no lo decía como variable para meter en el cálculo sino como para más o menos aproximar a lo que quería el cliente por ejemplo no sé si me pide 70% de pureza cuidado que no me especifique composiciones porque las torres de estilación tienen la muy mala costumbre de no hacer las cosas por composiciones porque no puedo elegirlas como grado de libertad o sea es un problema que tienen las torres de estilación y tengo que sacarlo de ese concepto no puedo especificar es lo que me ve que obviamente ustedes ya saben que le toco el reflujo le toco la altura el número de plato el plato de alimentación el estado térmico de alimentación y todo eso me va cambiando la composición del destilado ¿está bien? pero todo cumple con D todo cumple con que tenga un caudal destilado el reflujo no porque el reflujo es una variable interna o sea también lo tengo que especificar pero es una variable interna de la torre o sea yo no tengo que pedir necesariamente el cliente deme con qué reflujo ¿está bien? ahí dependo de un montón de otras cosas diría yo quizás sí debía haberle dicho deme el reflujo porque usted debe haber hecho una red de intercambiadores de calor y si es una red de intercambiadores de calor esa red está dependiendo del reflujo como me acaban de decir más temprano hay algunos flujos de calor del calderín y del condensador que si se me van de las manos es altamente probable que sea debido a los valores de reflujo porque eso gobierna los flujos de calor del calderín del condensador entonces yo diría a ver yo ya optimicé mi red para que me dé rompí el pinch hice el intercambio de flujo y me dio muy bonito con estos flujos de calor si yo toco el reflujo y lo bajo en un orden de magnitud tengo que rehacer toda la estructura de la red de intercambiadores porque capaz que los flujos de calor ahora no me dan para intercambiar y vete por una cadera o alguna otra cosa podría haber sido pero yo ahí me parece yo estoy siendo muy rebuscado creo que jamás se le hubiera ocurrido hablarme de la red de intercambiador como dependiendo del reflujo de la torre de filación te lo estoy diciendo una vez que está dicho está dicho o sea que se puede preguntar cuando es una cosa tan esotérica como esa pero la idea acá era algo que sí lo habíamos dicho entonces no no me manché un café falloso y es que la torre de estiración tiene como grado de libertad la alimentación conocida totalmente la presión y el cabal de estrado o sea profe que el cliente no me puede decir por ejemplo yo quiero sacar un 80% en el destirado de tal compuesto yo como ingeniero tendría que decir no espere déjeme ver hasta dónde puedo qué puedo lo que puedo pero no me fije una composición que yo no le voy a no puedo darla o sea eso es un resultado o sea no es una especificación yo no le puedo solicitar eso ni al cliente o sea y debo aclarar al cliente que no me diga eso o sea porque la columna va a ser la composición que pueda la puedo tocar un poco la voy a tocar pero se diseña por D no se diseña por composición de estilado o de recibo podría haber dicho yo quiero un W tanto eso también pero es D O W o D O B como usted le quiere no pero o sea o de estilado o de recibo uno de los dos porque los dos están relacionados los dos es redundante va a dar incoherencia se me especifica los dos por considerarlos relevantes por eso por considerarlos relevantes no podrían pedir composición es un lío tienen que decir que no que no míguense míguenle no no espere espere déjenme ver cómo va yo después hago un montón de escenarios todos con el mismo D pero todas composiciones distintas más plato menos plato más reflujo menos reflujo todos tienen el mismo D pero composiciones distintas se entendió la idea por eso que yo había puesto que no o sea yo había puesto como correcta hay que puse como correcta el caudal de alimentación la temperatura de alimentación la composición de alimentación la entalpía de alimentación no a ver en teoría si usted decidió en temperatura no necesita una entalpía ¿no? la temperatura del destilado tampoco porque se fija por la presión la relación de reflujo tampoco el caudal de destilado sí la presión de la torre sí el diámetro no la composición del destilado no la composición del residuo menos por eso que me había puesto el 25% entonces volviendo a tu pregunta original Florencia creo se entiende cómo calcula Moodle o sea al poner yo baja el 20% el manual de Moodle dice que si la pregunta vale 0.5 puntos multiplica por menos el 20% y con eso suma hasta llegar a 0 o sea si yo le hubiera puesto una respuesta dos respuestas correctas y 20 incorrectas le hubiera dado negativo el resultado total no dice Moodle yo llego o sea descuento hasta llegar a 0 es como trata de calcular Moodle las preguntas que permiten varias respuestas porque si no dice ustedes van a marcar todas ¿está bien? con la esperanza de que porque todas y alguna de esas tienen que ser correcta tiene una penalización marcar preguntas incorrectas Profe y en en esa misma pregunta el tema de la presión ¿por qué debería ser una especificación del cliente? porque si no el problema queda demasiado abierto o sea viene del proceso a ver la 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 torre está inserta en un proceso químico cuando hago el proceso debí fijar la expresión de cada una de las corrientes y eso está tan fijo como el caudal de alimentación o sea junto con el caudal de alimentación debería haber fijado las presiones a las cuales esto puede operar porque si no tengo que alterar todo o sea a ver dicho de otra forma si el cliente no me lo especifica ¿yo la podría haber hecho de disbares? no porque yo la hago de disbares se la entrego al cliente y me dice no bueno pero ¿cómo quiere que lo ponga en este proceso? ¿quiere que le ponga una bomba para que me lo suba a disbares y después dos válvulas para que me lo baje a un bar? no yo quería que me la haga a menos 0.5 bares entonces ¿usted por qué no me dijo la presión? porque vos no me lo preguntaste hubiera dicho yo eso era esta pregunta ¿sabes? que ustedes tenían que especificarle al cliente me tenés que dar la presión no puedo hacer una torre si no me decías qué presión quiero hacerla a menos que vos me digas hacerme todo el balance ah bueno eso es otro caso el balance me hace el proceso ah bueno ahí me las arreglaré pero si es una torre no puedo hacer si no sé la presión tengo que saberla gracias profe ahí entendí profe a mí en ese caso lo que me pasó es que yo yo lo relacioné con el tema de la destilación flash que por ejemplo antes de la entrada se hace que no tiene que ver con la torre en sí misma o sea no está tan relacionado pero me refiero que antes de entrar a la destilación flash le damos la temperatura y la presión necesaria para que esté en el estado de flash y después con bueno con lo mismo que fuimos haciendo en las etapas nuestras que era principalmente cuando yo veía que por ejemplo que mi temperatura era muy baja para poder trabajar con tal o cual condensador o fluido de servicio le subía la temperatura se la cambió y por ahí subía la presión para poder cambiar la temperatura claro por eso entonces yo pensé como que era algo que por ahí era una variable más ingenieril o sea más más que lo definía más de diseño y no tanto una variable que me la fijara alguien porque si yo después no la puedo tocar se me complicaba por ahí con en el diseño por ejemplo con las temperaturas que fue lo que le pasó por ejemplo a mí que yo tenía un bar en un momento inicial y con un bar tenía temperaturas de 5 grados o algo así entonces si me fijaron un bar yo supuse como que le podía tocar yo la presión y en ese caso no me servía que me la fijen no sé si me explico sí totalmente por eso insisto en no confundirse con el ejercicio que estamos haciendo el ejercicio que estamos haciendo era un ejercicio abierto de ingeniería pero es una situación totalmente atípica y anormal o sea no es así normalmente el diseño y el cálculo de una torre para calcular el diseño de una torre primero tengo que hacer el balance de masa y energía del proceso y el balance de masa y energía del proceso es el que me va a fijar esa temperatura que teníamos como incógnita que vos lo planteaste porque en una de esas mi análisis de red hago el gran composite todos aquellos que no rindieron mi integración 3 ahora va el cálculo del gran composite sobre el proceso para poder saber qué requerimiento de calor de calefacción y de refrigeración necesito ¿está bien? hice toda la red y con eso me dio las temperaturas y en una vez yo tenía temperatura muy fría y lo hago a menos 50 grados ¿está bien? eso lo fija el proceso no lo fija la torre la torre tiene que hacer lo que el proceso le decía y el proceso le decía tome esta alimentación y tengo la presión porque si no no pude haber calculado el balance de energía porque esa energía está basada en calcular las temperaturas y calcular las temperaturas está basada en las presiones de las corrientes sí o sí porque necesitamos saber si hay líquidos si hay gas si está un burbuco un procedimiento o sea la torre está inserta en un proceso ¿está bien? entonces esas variables que ustedes tenían abiertas en este ejercicio el motivo de tenerlas abiertas es porque no tengo el proceso ¿está bien? o sea si yo hubiera tenido el proceso no me pregunto la presión la presión era que me diga el proceso o sea no está abierta esa variable ni está abierta el flujo de calor de alimentación o sea porque el estado es una aproximación modular y de efectivamente necesito toda la alimentación para poder conocerlo ¿está bien? por eso pero no está abierto esos son los grandes problemas que ustedes van a encontrar la otra mitad de los problemas cuando hagan si les toca una torre de estilación con segundo tercer equipo el proyecto final el hecho de que ustedes que pueden haber quedado acostumbrados a tener muy flexibles ciertas variables para adoptarlas pero cuando tengan el proyecto no son así o sea tienen que hacer la memoria descriptiva en la memoria descriptiva dijeron la torre es de 20 bares y después la teoría dice que alguien puede diseñar una torre de 20 bares por eso no son variables de diseño para diseñar una torre en forma abierta o sea no a esa escala no a esa altura el proceso lo dicta eso es lo que quiero decir o sea aprovecho para enseñar también para poder distinguir que no me a ver lo dije sí lo dije ¿me prestaron atención? no, no me prestaron atención ni yo me presto atención si ustedes me apuran un poco ¿está bien? pero lo dijimos cuando hicimos el esquema general etcétera etcétera pero ahora que lo han sufrido en carne propia se acordarán que el análisis teórico de el desarrollo de estilación multicomponente en múltiples etapas me permitía hacer el análisis de grado de libertad y ese análisis de grado de libertad es lo que yo tengo que tener para especificar la torre o sea es lo que es el dato que tengo que tener en este ejercicio ustedes lo adoptan pero no es así normalmente por eso quiero que distingan este ejercicio de lo que lo que no a ver también digo bueno sí puede que haya un gerente un jefe de ustedes que diga no yo quiero la torre que me dé esto el 99% de pobreza y no me importa el costo y todo lo demás bueno sí siempre va a haber casos raros ¿está bien? nuevamente estoy hablando de una de una análisis general o algo a la cual ustedes tienen que limar las perezas al jefe y decir sí sí ya le voy a arreglar esto le voy a poner una torre de todo lo que usted quiere pero no me podría tener una idea de cuál es la presión que usted está pensando de la torre debo tener una bomba de dos bares poner dos bares listo yo se lo arreglo todo lo tienen que decir pero tienen que pedir ustedes teniendo en cuenta en claro que eso no es una variable no está en el diseño de la torre ni el caudal destilado ni la presión de la torre son dos maneras que hay que especificar ah bueno bueno listo esa era la idea por ahí uno se confunde un poco por ahí con el ejercicio claro exactamente sí entonces por ahí yo lo pensaba por ese lado de decir ah bueno como la presión la puedo manejar yo por por cuestiones ingenieriles digamos claro y por cuestión de costos también como eso lo hacemos bueno por ahí la manejo porque el ejercicio no se las daba ¿está bien? claro y no se las podía dar porque yo no tengo la más remota idea de cuánto vale o sea que si yo se las fijo ahora en un bar me da algo que no es el objetivo que es hacer un ejercicio ¿está bien? pero yo trato de decirle que no crean de que así es el diseño la idea del ejercicio es ver de qué variables depende ¿está bien? pero también tienen claro de que no todas las variables se pueden tocar o sea y la presión es una de esas el coder tiró del otro esa era esta pregunta ya sé ¿y dónde me lo enseñó? ahora después del parcial sí después del parcial sí es la única forma que tienen para aprender está en los libros también está en los libros que no muerden lo dice o sea ustedes dicen ¿y cómo pude haberlo sabido? esto tiene una desventaja está grabado tendría que ver las grabaciones lo que pasa es que creo que todas esas partes las pasan rápido porque como no les aportaba nada pero he tenido muchas discusiones con respecto a usted de la presión si sube o más lo que pasa es que usted me preguntaba la presión si subió o bajaba y entonces yo ahí le decía pero sí se los dije por ejemplo tengo que recordar esa grabación que la tengo como consulta que si la temperatura del condensador era muy baja etcétera etcétera o sacaba un condensador parcial o cambiaba la presión de la torre para subir y tratar de estar unos 10 grados por arriba de un agua de enfriamiento para poder usar agua de enfriamiento y no tener que usar un ciclo frigorífico ¿sí? y le había declarado que todo eso salía del proceso que no vemos bueno en algún lado tenían que aprenderlo acá te lo dije lo dije este parcial están muy acostumbrados a que solo lo que nosotros decimos hay más cosas en esta vida bajo este sol de lo que piensa su imaginación ¿no es otra pregunta? y deje porque ya son a 7 y media y tienen que hacer un montón de ejercicios todavía ¿otra pregunta? Profe hoy perdón nada que ver con lo que venimos viendo ¿hoy tenemos clase normal o es solamente consulta? o sea ¿tenemos temas ahora? ¡Sí! por supuesto tengo una docena de temas tengo que acabar con líquido líquido con reflujo claro el tema es así en teoría la clase de ayer demoraba media hora el parcial la razón por la cual íbamos a tener más clase como ustedes no iban a prestar ni sinca atención nos hubiéramos dejado grabado el genio Cervetti la dejó grabada y la estábamos bajando cuando la estamos bajando observamos que por algún motivo que todavía estamos tratando de encontrar el genio Cervetti en la última edición cuando nos tocamos en la última edición se nos borró toda la pizarra aparece él habla él está al fondo de él pero todo lo que está en la pizarra está en negro aparece un flash dos segundos aparece la pantalla sale y sigue estamos tratando de encontrar por qué en algún momento se nos fue el pizarro entonces lo que iba a hacer iba a alterar el orden lógico le iba a dar ahora el resumen del método de cómo se hace en algún escenario o me iba a dedicar a hacer todos los equilibrios que me faltaban ¿está bien? y después le íbamos a subir el teórico de líquido líquido múltiples etapas en contracorriente doble alimentación en contracorriente y extracción líquido líquido con reflujo ¿está bien? y yo iba a dar la síntesis del método y ustedes cuando vean el video de cuál es el fundamento teórico ya van a saber habrán espoileado el resultado entonces entenderán a qué quiere llegar el ingeniero y no probablemente si entendían más a qué en teoría no era muy distinto ver una clase sin entender nada ver una clase mía sin entender nada y después volver a ver la de él y entender un 50% y después ver la mía y entender un 50% el resultado en teoría debería ser más o menos entonces por eso que hoy voy a dar clase sí, claro líquido líquido hoy tengo que terminar líquido líquido y si no terminamos dejaremos las filmaciones para haber terminado líquido líquido ¿puedes hacer preguntas? bien después de eso lo dejé sin preguntas sí voy a empezar ok Gracias.